¡Cambio de canal, Adela! Ay, de verdad, Roque, estás todo el día enganchado a las pantallas, ¿eh? Cuando no es la televisión, es el móvil y cuando no la tablet. ¿Pero qué estás diciendo? Pues lo que oyes, Roque, que estás todo el día, venga y dale a las pantallas. Y ya te digo que eso no puede ser nada bueno, ni para los ojos, ni para la cabeza, ni para la salud en general. Pero entonces, ¿qué hago? Pues apagar la televisión, Roque, ¿qué vas a hacer? Si hablamos un poco, que es que nunca hablas conmigo. Venga, pues vamos a hablar. Espera, un momento, que estoy mandando un mensaje, Roque, no seas agonías. Corazón, 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 besito. Venga, ¿de qué quieres que hablemos? No sé, tú eres la que ha dicho de hablar. Ah, sí, claro. Bueno, pues, no sé. ¿Qué tal has pasado el día? Bien, por la mañana he ido a trabajar a la gestoría. ¿Trabajas en una gestoría? Sí, claro. Ah, ¿y qué hacéis allí? Bueno, hacemos facturas, llevamos la contabilidad de clientes... ¡Te estoy aburriendo, Adela! No, 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 es que me parece una barbaridad, no sé cómo te dejan trabajar allí sin tener estudios ni nada. Adela, pero es que yo tengo estudios. Ah, sí, ¿qué me dices? ¿Y qué estudiaste tú? Empresariales. ¿Empresariales? ¿Qué me dices? Pero si yo iba siempre al Sanpepe a emborracharme y a ligarme ahí a los empresariales, porque pensaba que eran los únicos que tendrían por venir. Sí, Adela, si yo era uno de ellos, me acuerdo perfectamente, te enrollaste conmigo y luego nos casamos. Ah, eso tiene todo el sentido, claro. Vaya, ¡uh! ¿Y tienes hermanos o hermanas o algo? Sí, Adela, tengo tres hermanos y tres hermanas. ¡Madre mía, cuántos! Tu madre debe ser una superheroína. ¿Ya me la presentarás algún día? Adela, pero si la conoces desde hace 30 años y viene a comer todos los domingos con nosotros. ¿Esa es tu madre? Claro. Vaya, Roque, eres una caja de sorpresas, ¿eh? ¿Y tus hermanos a qué se dedican? Bueno, uno es maestro en Teruel, hay dos de las chicas que son arquitectas... Anda, pon la televisión un poquito. Pero no decías que las pantallas eran tan malas. Sí, las pantallas son muy malas, pero hay cosas peores. Pon la tele, anda. ¡Ay! ¡Ay!